Dios Guardia Cuba Traigo una pena en mi sol, una pena que me aterra De ver a mi pobre tierra, tratada sin compasión Dios Guardia Cuba Dios Guardia Cuba Traigo una pena, señor, en este sol de amargura Dolor, dolor de mi patria oscura Y oscuridad de su sombreré Dios Guardia Cuba Dios Guardia Cuba Aquí falta según veo Un nuevo gesto mambí La palabra de Martí O el machete de Maseo Dios Guardia Cuba Dios Guardia Cuba Lleva en su alma la vallamesa Este es el guajira Aquí viene la oración de los exámenes Como expresa su ser Being away from their life They cry their hopes O Lord Soon there will be someone like Maseo Maximo Gomez Or Maratito They were martyrs of freedom Freedom that our Lord gave us Freedom that we will regain Tio Guardia Cuba 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 Gracias.